Desde la Secretaría Distrital de Ambiente en la Reserva Distrital de Humedal Capellaneda para el año 2023 se han desarrollado tres actividades de plantación. Para la primera jornada se contaron con 111 individuos, la segunda jornada 485 individuos y para una tercera actividad de plantación fueron 186 individuos. Desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hemos venido acompañando estas jornadas de siembra participando en la presente vigencia de la primera y tercera jornada acá en el Humedal Capellaneda con el firme propósito de contribuir con la restauración de estos ecosistemas y mitigar la huella de carbono del Distrito Capital. Es importante continuar los procesos de restauración ecológica en todas las áreas de importancia ambiental como los humedales donde se recupera la biodiversidad, también se generan espacios para la sensibilización y la participación de las comunidades. Bogotá tiene mucho que contar. Bogotá tiene mucho que contar. Bogotá tiene mucho que contar. Gracias.